Vamos a hacer un postre riquísimo y facilísimo para tu mamá este 10 de mayo. Quitamos el relleno a unas galletas Oreo. La mitad la vamos a aplastar como si fuera tu ex o procesar hasta que quede bien finito. Agregamos mantequilla derretida y esta será tu base. Para el relleno vamos a agregar queso crema, azúcar, esencia de vainilla y la parte blanca de las galletas. Batimos muy muy bien. En otro bowl agregamos crema para batir y le damos con todo hasta que esté espesa. Guardamos un poquito en el refri para decorar. Agregamos la mezcla anterior de manera envolvente. Para el montaje vamos a intercalar galletas y crema, galletas y crema. Terminamos con la crema que guardamos, un pedacito de galleta y no puedo con esta belleza. Ahora sí, a darle.